44 años en la Marina Mercante Noruega y ahora el Estado Nórdico le niega a Antonio el derecho a percibir una pensión. Me di cuenta que todavía ha sido en vano a nivel de pensiones. Apenas cobra 400 euros por los años trabajados en Galicia. Al final esto da todo igual. Y el suyo es solo un caso de los más de 12.000 en toda España, marineros que dejaron atrás sus vidas y sus familias en busca de un futuro mejor. Primera vez que me marché recién casado. Mi mujer quedó embarazada de un mes. Cuando llegué a casa ya había nacido el niño y tenía cinco meses. Pero al gobierno de Oslo esto no parece bastarle. Al no haber trabajado físicamente en tierra nunca los consideraron residentes, a pesar de haber pagado allí sus impuestos. Por el mero hecho de ser marineros nosotros navegábamos por el mundo delante donde la empresa nos mandaba. El español que trabajó en Noruega, en tierra, sí tiene sus derechos. Quieren denunciar el caso en Bruselas, pero el coste se les escapa de las manos. 300.000 euros que les separan de la justicia a ellos y a las personas que dejaron en tierra. Cientes viudas que están cobrando una pensión miserable, porque sus maridos, y como nosotros, los años trabajados en Noruega, no valen para nada. Media vida dejándose la piel a bordo, para nada.